Dejaste ahí, en la repisa el corazón Hecho trizas está bien, ya lo suponía que al final Eso pasaría de la mano con la melancolía El clavel parece que se moría, el girasol también Marchitaría y conmigo nada cambiaría Te ofrezco una porción de un roto corazón Aún sabe dar amor, aunque no quiere más dolor Perdió hasta su color, cometió un error al amarte No me amabas, pero que bien fingías no lo harás Y en cuentos de fantasía ya sabía cómo terminaría Sin embargo, decidí ir sin guía Junto a ti era hermosa la melodía del cantar En nuestras voces unidas, ahora no encuentro armonía Pues tú eras quien me sostenía Rompiste sin razón mi roto corazón Aún sabe dar amor, aunque con un poco de temor Devoto del alcohol, y nunca el girasol pudo darte Otra mala decisión, amar o una ilusión Es nula la emoción, al dejarte no En esta vida no, en otra ocasión Prometo al corazón no dañarle